Buenos días, mi nombre es Jennifer Herrera, estudiante de la sección 2 de segundo año de Derecho. El objeto de este video es para hablar un poco acerca del Derecho, su importancia, la tridimensionalidad, presupuesto, etc. El Derecho es un conjunto de normas creadas principalmente para exigir un modelo de conducta en la sociedad. Este conjunto de normas fueron inspiradas en ideas justas, principalmente para regular la relación entre los seres humanos. El Derecho es muy importante para la sociedad puesto que indica lo que debe hacerse y lo que no a través de esas reglas que exigen el modelo de conducta que debe desarrollarse dentro de ella. Puesto que si una sociedad sin Derecho sería un completo desastre ya que cada persona hiciera lo que considerara lo más apropiado a su criterio. La tridimensionalidad del Derecho estudia al Derecho desde tres dimensiones diferentes. Esto con el fin de dar una definición un poco más clara de lo que es el Derecho. Por ello lo estudia desde la dimensión fáctico, normativo y axiológico. Fáctico que estudia el Derecho como un hecho. Normativo nos indica que el Derecho o las normas pueden ser impuestas aun en contra de la voluntad de la persona. Axiológico o axiología porque estudia los principios jurídicos y la validez de esto. Los presupuestos del Derecho son requisitos que deben cumplirse en el momento de ejercitar su acción de defensa para que el juez pueda entrar en conocimiento del caso o la raíz de este, con el objeto de conocer el proceso, tanto que condiciona su admisibilidad como la validez de la sentencia que resuelve el conflicto jurídico. Entre estos presupuestos puede citarse como genérico los presupuestos del órgano jurisdiccional, jurisdicción y competencia objetiva del territorial. Los presupuestos de las partes capacitadas para ser parte de actuación procesal, de la capacidad de derecho y capacidad de conducción procesal. entre la diferencia de norma, ley, justicia y derecho es la siguiente. Las normas son aquellas que se crearon a medida que fue surgiendo la necesidad de regular una conducta en la sociedad, lo cual pasaron a ser parte del derecho, es decir, las normas generales que conforman las leyes de un estado son el derecho. La compilación de ley son las que se encuentran en los códigos, ya que éstas separan las leyes de una determinada materia para facilitar su estudio y la aplicación. La justicia es lo que se hace siguiendo todo ese conjunto de normas, reglas y principios que se encuentran establecidos dentro de las leyes. Es decir, que la ley se cumpla al pie de la letra tal y como se encuentra establecida. La ley se cumpla al pie de la letra tal y como se encuentra establecido dentro de las leyes de la letra tal y como se encuentra establecido.